Desde hace un tiempo considerable, el Cantón Atacames ya cuenta con una agremiación de árbitros de fútbol que poco a poco han ido prestando servicios en los diferentes torneos que se realizan en esta zona. Nosotros venimos ya mucho tiempo atrás prestando nuestro contingente y nuestro servicio en las diferentes ligas que se organizan aquí en el Cantón. Hemos venido contando con 25 aspirantes, en este caso como profesionales que son, ya han hecho los respectivos cursos para que formen parte de la asociación. Él es el presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Atacames, Jorge Manzaba, refiriendo que en la actualidad están trabajando en algunos campeonatos del Cantón Atacames y lo han hecho también hasta en el Cantón Muisne. Hace poco ya no hicieron un pedido, pero solicitamos que nos den un poquito de prórrope de tiempo por lo que nos contamos con muchos elementos para cubrir esa cancha ya. Dijo que por ello se mantienen las puertas abiertas de la asociación para seguir acogiendo a más aspirantes que gusten de esta profesión y que tengan de 18 años de edad en adelante. Primero que todo deben ellos presentar una solicitud ante la organización, que en este caso la presido. De ahí ellos presentarán una hoja de vida. De ahí ya se le dé la apertura en asamblea, pues se le consideren ese pedido de ellos para que pertenezcan a la asociación. Añadió que los aspirantes en primera instancia trabajan como veedores en las diferentes canchas y posteriormente realizan un curso de profesionalización impartido por instructores del Colegio de Árbitros de Fútbol Profesional de Esmeraldas, quienes también son los encargados de actualizar conocimiento anualmente a los réfiris ya preparados del Cantón. Nosotros solicitamos de antemano que la gente, que el joven y que todos quienes quieran pertenecer a esto, pues lo hagan de antemano, está abierta las puertas de la organización para que puedan asistir y formar parte de esta agremisión. Reconoció que la tarea no es muy sencilla, por los cuestionamientos a los que están expuestos en cada decisión que deben tomar mientras se desarrolla un compromiso deportivo. Pero tratamos de que las cosas salgan de la mejor forma en todas las diversas canchas que estamos, tratamos de que nuestro esfuerzo, nuestro aporte, nuestro conocimiento, pues salga adelante en la fecha que se está provista en ese momento. Sabemos que hay algunas falencias que como seres humanos se pueden cometer, pero mi ideología y la ideología de nuestro equipo siempre ha sido transmitir a los demás dirigentes que como seres humanos podemos fallar. Pero lo importante es darle el respaldo a los profesionales de nuestro cantón, para que vayan tomando experiencia y mejorando en su accionar, opinaba el dirigente deportivo William Mora. Eso se decidió entre los dirigentes deportivos, pues empezar a trabajar con la línea de arbitraje del cantón Atacame. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.